¿Qué es la transformación digital de la administración pública? Nosotros, además, en AITOS, para nosotros es un año también muy importante porque nos incorporamos a un grupo multinacional francés, Berger Ebro, que nos ha dado este año como una nueva dimensión, una nueva visión más global al entrarnos en el grupo y una serie de sinergias que ya no solo se quedan en el aspecto interno, sino que en un plazo corto de tiempo vamos a poder trasladar a nuestros clientes, siempre buscando la mejor gestión, la ayuda a nuestras administraciones clientes para su transformación digital. Nuestros clientes son fundamentalmente administraciones locales. En toda España tenemos presencia, en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas y estamos muy orgullosos de poder decir que prácticamente la mitad de los ayuntamientos de España trabajan con alguna aplicación de AITOS. Gracias. 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 Gracias.